Buenas tardes a los presentes. Entonces, deseo saber si se ve bien la imagen y si me pueden escuchar. Sí, parece que se escucha bien. Me gustaría saber si se escucha bien, por favor. Para iniciar la conferencia. Quiero pedir disculpas al instituto y a los presentes porque hubo algunos problemas técnicos, pero ya al parecer están resueltos. Bien, parece que está resuelto. Bueno, me presento antes que nada. Soy Francisco Darmendray, periodista titulado de la Universidad de Concepción y socio del Instituto de Investigación Histórica José Miguel Caguera. Para mí es un agrado volver a efectuar una ponencia al amparo del instituto. La vez pasada expuse sobre la contribución de la familia Caguera a la independencia de Chile. Y para mí ahora va a ser un honor poder exponer sobre la contribución que efectuó Ignacio Caguera Pinto y recordar un hecho significativo para nuestra historia, como es el combate a la concepción del 9 de julio de 1882. La idea es que esta conferencia sea, voy a mostrar imágenes de la vida de Ignacio Caguera Pinto, así como también del combate. Pero antes que nada, deseo efectuar con el permiso de ustedes un contexto histórico en el cual se desacoya este hecho, del cual seguramente se habla mucho, pero hay muy poca discusión al respecto. Sigue existiendo mucho desconocimiento sobre esta fecha. Es importante efectuar, como mencioné, un contexto en el cual se desarrolla el combate de la concepción. Esto se desarrolla en el marco de las campañas terrestres de la llegada del Pacífico, anterior a la ocupación de Lima. Hay que recordar que Lima fue ocupada por las fuerzas chilenas tras las victorias de Chaguellos y Miraflores. Y, por lo tanto, tras estas victorias de estos combates, se procede a la ocupación de la capital del Perú. Lo que ustedes ven acá es una fotografía, un dagliagotipo, mejor dicho, de la entrada de las fuerzas chilenas a la capital del Perú. Esta siguiente fotografía ilustra la bandera chilena ondeando en el Palacio de Gobierno del Perú, como mencioné anteriormente en el marco de las operaciones militares, en el marco, mejor dicho, de la ocupación militar chilena en este contexto de la llegada del Pacífico. Hay que recordar que anteriormente se había desacoyado la campaña marítima, era necesario el control del Pacífico para, posteriormente, la dominación de la capital del Perú. Lima queda bajo la administración del vicealmirante Patricio Lynch, quien vemos la fotografía en este cuadro. No sé si pueden ver las imágenes, me gustaría saber eso. Bien, Patricio Lynch, entonces, fue el general en jefe del Ejército de Ocupación del Perú. Con el tiempo, se le conoció como el último virrey de Lima, producto de la eficiente administración que efectuó la ciudad, la capital, en el marco de la ocupación. Incluso les cuento que algunos amigos del Perú que tengo han reconocido la eficiente administración que efectuó Patricio Lynch de Lima. Eso es importante, lo que hay que reconocer. Pues bien, el Ejército de Chile ya tenía el control de Lima, pero es necesario asegurar el control también de buena parte del país, porque, si bien se había controlado la capital, había fuerzas rebeldes que obviamente no aceptaban las fuerzas chilenas, y se refugiaron en la sierra. Uno de los caudillos que estaba al mando de estas fuerzas rebeldes era Andrés Avelino Cáceres, que viene aquí, caudillo militar político peruano, quien se ganó el apodo como el brujo de los Andes, por su inteligencia y por la forma en que llevaba a cabo estas verdaderas fuerzas rebeldes que se refugiaron, insisto, en la sierra. Era un peligro, por cierto, para las fuerzas chilenas que ocupaban Lima y, por lo tanto, Lynch ordena enviar sucesivas expediciones a la sierra peruana con el fin de neutralizar a estas fuerzas rebeldes que estaban en la sierra. Bajo este contexto es lo que se da en el combate a la Concepción. Una de estas fuerzas chilenas, que era la Cuarta Compañía del Chacabuco, es la que ocupa el pueblo de Concepción, para la historiografía nacional es la Concepción, y se produce el combate que vamos a mencionar más adelante. A continuación, quiero destacar... Perdón, me salté. Lo que ustedes ven acá es un mapa que ilustra algunas de estas campañas de la guerra del Pacífico en el marco de la campaña de la sierra. Sí tuvo una campaña muy dura porque lo peor que le puede pasar a un ejército regular, como el ejército de Chile en ese caso, era enfrentarse a una suerte de guerras de guerrillas con las fuerzas peruanas. Muchas de estas fuerzas no eran un ejército regular, eran indígenas, eran fuerzas civiles, incluso caudillos, etc., que le ofrecían, como dije anteriormente, una suerte de guerras de guerrillas a las fuerzas chilenas, y eso es lo peor que le puede pasar a un ejército regular cualquiera. Por eso esta campaña fue muy dura, además hay que considerar los factores climáticos, la geografía del lugar también, mucha montaña, temperaturas muy bajas en las noches, en el día de hablar, etc., etc., lo que complicó, por cierto, el contexto en que se dio todo. Ahora que se va a hablar con ustedes, voy a hacer un poco más corto todo esto, producto del atraso que tuve, sobre Ignacio Cacarapinto. Nosotros conocemos a Ignacio Cacarapinto por el billete de mil pesos, la mayoría del país, ¿no es cierto? La mayoría conoce a él sobre el billete, pero poco se sabe sobre su vida, ¿no es cierto? Bueno, como algunos saben, y si no, lo voy a contar con mucho gusto, Ignacio Cacarapinto descendía de dos importantes próceres para nuestro país. José Miguel Cacarapinto, prócer de la independencia, que ya expuse de él, en parte, en una ponencia anterior para el instituto, y también fue hijo de José Miguel Carrera Fontesilla, la fotografía que está a la derecha de José Miguel. José Miguel Carrera Fontesilla, poco se habla de él, tuvo una destacada participación en el Chile decimonónico, Chile del siglo XIX estoy hablando. Él participó en las revoluciones liberales de 1859. Él incluso se enroló en la sociedad de la igualdad, tuvo una activa participación política y, producto de la tracota, de las fuerzas liberales, en la co-evolución de 1859, tiene que irse al exilio al Perú y fallece en 1860. José Miguel Carrera Fontesilla fue el padre de Ignacio Cacarapinto, del cual voy a entrar más en detalle ahora. Detalle, insisto, breve, porque es imposible abortar toda su vida en una sola conferencia. Ignacio Cacarapinto nació el 5 de febrero de 1848. Curioso, el mismo año que nació Arturo Prachacón. Un dato no menor, cosa de la historia. Como mencioné, fue hijo de José Miguel Cacarapinto, y de la doña Emilia Pinto Benavente. En tronco de Ignacio Cacarapinto, como dije, fue descendiente de José Miguel Cacarapinto y del general Francisco Antonio Pinto, quien fue presidente de Chile en su momento. La infancia de Ignacio no fue fácil, porque, como mencioné anteriormente, su padre, José Miguel Cacarapinto, fue involucrado a las actividades políticas del Chile de 1850, principalmente, en las revoluciones liberales. Prácticamente no obtuvo mayor interacción con él. y cuando Ignacio Cacarapinto tenía 12 años, supo la noticia de su padre, de la muerte de su padre, quiero decir, en el Perú. Ignacio Cacarapinto, entonces, cuando finaliza sus estudios primarios, se dedica a la agricultura y se traslada a la ciudad de Mendoza, una ciudad que generó sentimientos encontrados, porque fue en esa misma ciudad donde fue fusilado José Miguel Cacarapinto en septiembre de 1821, ya, el 4 de septiembre. Y ahí pasa buena parte de su vida dedicándose, como dije anteriormente, a ser agricultor, la vida es civil. Pero la actividad agrícola en Mendoza no le está dando rentabilidad, ya, no le está dando la suficiente negocio que él pretendía por diversos factores, factores climáticos, hay que recordar que los inviernos de entonces eran mucho más cruz que ahora, cruzar la cordillera era una tarea titánica en ese momento, y también porque había problemas con las autoridades de Mendoza y en el país, en términos económicos. Por lo tanto, todos esos factores contribuyeron a que Ignacio Cacarapinto dejara la actividad agrícola y regresara a Chile por 1870, ya. En 1871 llega a Santiago y lo recibe un antiguo amigo de su padre que era Benjamín Vicuña Maquena. Aquí vemos a Ignacio Cacarapinto y un amigo formando parte del Regimiento Esmeralda. Es importante destacar que Ignacio Cacarapinto se desempeña por aproximadamente casi 10 años en la actual Intendencia Metropolitana de Santiago. Eso sería como el trabajo que él tendría. Benjamín Vicuña Maquena conoció a José Miguel Cacarapintos y a su padre porque ambos militaban en la sociedad de la igualdad, ambos eran liberales, por lo tanto gracias a eso pudo él conseguir un trabajo en Santiago y parecía ser que ese era el destino de él. Él cumplía muy bien su labor, etcétera, etcétera, pero justo en 1879 estalla la guerra del Pacífico y Ignacio Cacarapinto haciendo honor a sus antepasados decide encolarse en el ejército de Chile a los 31 años de edad. Se había enterado que se estaba creando en el regimiento Esmeralda el cual está la fotografía que estamos viendo ahí donde hay agotipos. En el regimiento Esmeralda séptimo de línea bajo las órdenes del coronel Santiago Amengual y ingresa entonces con el grado de sargento. y ahí empieza entonces su participación en la guerra. Quise traer esta imagen a colación porque yo sé que muchos de ustedes como dije anteriormente al principio de la presentación conocen la imagen de Ignacio Cacarapinto probablemente por el billete de mil pesos. De hecho quise hacer una comparación sobre el antiguo billete de mil pesos que tiene la imagen de Ignacio Cacarapinto con el actual billete de mil pesos. ¿Por qué? Porque Ignacio Cacarapinto a la edad que tenía cuando simboló la concepción sufría de alopecia ¿ya? O sea tenía calvicie por decirlo no tenía pelo ¿ya? La imagen que usted ve abajo es del actual billete de mil pesos y se ve Ignacio Cacarapinto supuestamente con pelo pero la verdad las cosas que él no lo tenía así ¿ya? La imagen que vemos de Ignacio Cacarapinto abajo que ven aquí es de cuando tenía aproximadamente 21 años ¿ya? cuando estaba ejerciendo como agricultor de hecho permiso aquí vemos a Ignacio Cacarapinto en 1869 esta es la imagen que está impresa en el billete de mil pesos actual ¿ya? y aquí vemos a Ignacio Cacarapinto en su madurez y el actual billete de mil pesos ¿nota la diferencia? es muy importante lo que estoy mencionando puede parecer un detalle pero muchas veces los billetes no solamente en sí sino que en diversos estados tratan de transmitir un mensaje del prócer o de la figura que tienen puesto ahí muchas veces alteran su rostro muchas veces alteran su edad por diversos fines ¿ya? en este caso por lo que entiendo se trató de transmitir a un Ignacio que era joven pero la verdad las cosas que no se condice el uniforme que tiene puesto del chacabuco con la la calidad ¿me entienden? se trató de transmitir una imagen mucho más joven que no es así era Ignacio Cacarapinto en sus últimos años en su madurez entonces como mencioné anteriormente Ignacio Cacarapinto había ingresado al ejército participó en la campaña de Tacna de Erika entre diciembre de 1879 a junio de 1880 quedándolo bajo la sorda desde Adolfo Halley luego participó en el desembarco del puerto Oído y avanzó a la batalla de Tacna el 26 de mayo de 1880 por todo lo anterior fue ascendido subteniente y en ese intertanto pide permiso para poder ver a su familia y tras regresar a acción forma parte del batallón sexto de línea del Chacabuco participando en las batallas de Chorrillos y Miraflores es aquí donde sin pensarlo Ignacio Cacarapinto ingresa ¿no es cierto? a la inmortalidad la imagen que ustedes ven acá es de una fotografía que tomé a la compañía histórica del Chacabuco que desfiló en la parada militar de septiembre de 2018 ¿por qué traje acolación a esto? bueno porque por un lado para dar un contexto a lo que estamos hablando y para ilustrar cómo pudo haber sido el uniforme que ocuparon las tropas chilenas en la sierra porque el ejército de Chile en la campaña de la sierra ocupó un uniforme muy diferente al que nosotros conocemos como el azul y rojo ¿cierto? el azul que ocupó el el ejército de Chile de la sierra y también los que simularon en la concepción era muy parecido a este pero no tanto ¿ya? el azul que ocuparon era mucho más grisáceo ¿no es cierto? no sé si ustedes pueden ver ahí bien ¿ya? es un uniforme parecido al que ocupó el ejército de Chile el quepis por ejemplo no era rojo era un poco más morado algo así como ven ahí y esto es lo que estoy mostrando ahora era el el estándar el uniforme estándar con el equipamiento estándar que tenía el ejército de Chile en la sierra en la sierra sin duda que había algunos cambios tenían que estar mucho más abrigados por las bajas temperaturas y como ya mencioné anteriormente el color del uniforme era distinto al que al que muchas veces vemos en las películas o documentales ya el que ven aquí por ejemplo el azul y rojo ese no era el uniforme que se utilizaba y que no utilizó de hecho a los hombres de la concepción en el lugar por tiempo me voy a adelantar un poco a la acción como dije anteriormente Patricio Lins envió diversas expediciones a la sierra con el fin de controlar a todos los montoneros que estaban manteniendo la resistencia una de estas fuerzas era la cuarta compañía del batallón Chacabucó al mando del teniente Ignacio Caparapinto sus órdenes eran penetrar la sierra y establecerse en el pueblo de Concepción ese es el nombre real del pueblo Concepción para la historiografía nacional es la Concepción eso es importante destacar estoy haciendo un resumen por si acaso no es algo detallado lo que ustedes ven acá son parte de los próceres que combatieron de los héroes que combatieron en la Concepción aquí además a Luis Cruz Martínez subteniente de la cuarta compañía del regimiento Chacabuco al igual que Arturo Pérez Descanto con el mismo grado también hay que destacar a don Julio Monsalamanca que va al mismo grado en el batallón todos héroes de este enfrentamiento lo que ustedes ven acá ahora es la ubicación del pueblo Concepción en el Perú en la Sierra Peruana esto es un pantalloso que efectue a Google Maps ustedes de hecho se pueden meter a Google Maps y pueden encontrar el pueblo ubicado en este sector en plena sierra consideran que en el mes de julio inviernos crudos especialmente en las noches por lo tanto para muchos chilenos fue muy complejo poder combatir en esas condiciones el terreno difícil poder movilizar artillería etcétera era muy complejo voy a adelantar un poco a los acontecimientos ya del 9 de julio de 1882 el 9 de julio los habitantes de Concepción o la Concepción para la Historia Nacional iniciaron la tradicional peregrinación rumbo a un santuario que estaba localizado a unos pocos kilómetros del pueblo y el pueblo quedó sin lugareños solo a cargo de la fuerza chilena 77 hombres estaban a cargo del pueblo están almorzando cuando a eso a las 12 y media el sentinela grita enemigo a la vista esta es una imagen que elaboró el ejército de Chile y que ilustra cómo puede haber sido esa situación es decir el sentinela a vista enemigo y ¿quiénes eran los enemigos? eran montoneros indígenas parte del ejército regular peruano que se estaba acercando a la Concepción ellos a cargo del coronel Juan Gastón en total aproximadamente las fuentes dicen que habrían sido 1300 hombres 1300 de ellos contra 77 valerosos chilenos que estaban en ese lugar la imagen que ustedes ven como dije es el momento en que las tropas se preparaban para el eventual enfrentamiento y al fondo no sé si ustedes pueden ver bien los montoneros y parte del ejército regular peruano bajando desde las montañas lo que ustedes ven acá ahora es un plano de Concepción este plano lo tomé del Google Maps de las fotos satelitales que tiene Google Maps no sé si ustedes pueden ver acá hay un punto verde en el centro que indica la plaza principal de Concepción fue ese el epicentro del enfrentamiento y hacia el lado derecho ojalá puedan ver bien están las montañas ¿no es cierto? desde ese lugar descendieron las fuerzas las columnas de las fuerzas del general del coronel Juan Gastó ¿da? entre estas columnas se destaca el pucaránimo 4 y el libre de Ayacucho Armando Andrés Freire y Francisco Carvajal quienes a su vez estaban apoyadas por varios cajueros por ejemplo se destaca Ambrosio Salazar también ese mismo día también se superaron las cajuellas de Vilca y Quinchay al mando de los hermanos Salazar la cajolla de San Jerónimo en fin como dije anteriormente aproximadamente 1300 hombres iban a ocupar el pueblo que estaba custodiado por los 77 chilenos los chilenos se reunieron en la plaza principal para el eventual enfrentamiento este mapa lo voy a mostrar más adelante para contextualizar el coronel de las fuerzas peruanas Juan Gastó le escribe al capitán Ignacio Cacuera Pinto olvidé mencionar que Ignacio Cacuera Pinto había sido ascendido de capitán pero él nunca llegará a recibir la notificación de aquello lamentablemente fallecería en el combate a la Concepción sin saberlo y le entrega la siguiente nota señor jefe de las fuerzas chilenas en ocupación considerando que nuestras fuerzas que acordean Concepción son numéricamente superiores a las de su mando y deseando evitar el enfrentamiento imposible de sostener por parte de ustedes le sentimos de poner las armas en forma incondicional prometiéndole respeto a la vida de sus oficiales y soldados en caso negativa de parte de ustedes las fuerzas bajo mi mando procederán con la mayor energía a cumplir con su deber Dios guarde de usted Juan Gastó bueno el capitán Ignacio Carrera Pinto recibe esta misiva e inmediatamente le responde al coronel Gastó le dice en la capital de Chile y en uno de sus principales paseos públicos existe inmortalizada en bronce la estuata del proceso de nuestra independencia el general José Miguel Carrera cuya misma sangre creo que por mis venas por cuya ocasión comprenderá usted que ni como chileno ni como descendiente de aquel deben intimidarme ni el número de sus tropas ni la amenaza que Dios guarde usted entonces Ignacio Carrera Pinto da a entender que no se va a rendir y él estaba esperando que llegaran con esfuerzos de tal lado del canto porque era parte del grueso de la fuerza de tal lado del canto que ocupaba el lugar y la idea de Cajora Pinto con sus hombres era resistir lo más chido posible hasta la llegada de los refuerzos pero en ningún caso ninguno de los hombres que componían la fuerza chilenas tenían la más mínima intención de agrandirse entrega la carta al coronel Gastó entonces se inicia el teatro de operaciones vuelvo a mostrar de manera más ampliada el mapa que le estaba contando aquí ustedes pueden ver la plaza principal ampliada que fue por decirlo de alguna manera la primera instancia de combate las tropas las fuerzas chilenas ocuparon cada una de las manzanas a los costados de las esquinas quiero decir de la plaza para de alguna manera evitar que las fuerzas peruanas llegaran al lugar Cajuela Pinto no quiso iniciar un ataque hacia las montañas para no dar ventaja al enemigo sino que más bien su idea era trincherarse en la plaza pero debido al gran número de fuerzas peruanas que estaban atacando tuvo que complegarse hacia el templo ¿ya? que al final de cuentas sería como la segunda casa para todos los hombres chilenos que estaban ahí ¿ya? y que sería también el lugar de muerte para ellos en medio del combate no sé si ustedes pueden ver bien el mapa trate de hacerlo lo mejor posible para tratar de seguir los acontecimientos lo que estoy hablando se dio en la tarde noche del 9 de julio 77 chilenos contra 1300 peruanos así entonces se inicia el combate como mencioné anteriormente en la plaza en primera instancia pero a ver la gran cantidad de peruanos que lo estaban atacando decidieron entonces refugiarse en el templo esta imagen es la litografía de Luis Fernando Rojas un destacado ilustrador nacional que muestra cómo pudo haber sido el combate para la noche del 9 de julio ya había un número importante de bajas chilenas e intentaban varias veces incendiar el templo de la concepción la magia que ustedes ven acá es una de las tantas alegorías que pude asistir sobre el combate a la concepción la situación es bastante dramática la noche del 9 de julio como ya mencioné había un número importante de bajas chilenas pero nadie se aprendía el aire era imposible respirar por la cantidad de humo que había por el fuego cruzado que había por parte de las fuerzas peruanas que no dejaban descansar en ningún momento a las fuerzas chilenas esperando los refuerzos del canto y también producto del frío de la sierra ya el capitán Ignacio que ahora pintó intenta en esta noche 9 de julio y madrugada el 10 romper las líneas enemigas con tal de salir del lugar pero fracasa en este intento y es herido en el brazo ya lo que ustedes ven acá es un óleo que está expuesto en la pagoquia de nuestro señor Carmen de Concepción y que ilustra parte de lo que se está mencionando aquí vemos al capitán Ignacio Caguera Pinto que está herido y en esta carga que él efectúa desde el templo hacia la plaza para contraatacar a las fuerzas peruanas cae por un disparo en el corazón ya en la madrugada del 10 de julio de 1882 en la Concepción su lugar lo toma el subteniente Julio Mont para proseguir la lucha se da situaciones bastante dramáticas hay muchas bajas para la madrugada ya prácticamente queda menos de la mitad por parte de las fuerzas chilenas y para más gravedad tratan de quemar la iglesia las fuerzas peruanas ya en su mayoría como dije montoneros muchos de estos montoneros estaban poseídos por el opio estaban drogados ya por lo tanto estaban fuera de sí la lucha llegó a niveles cavernarios y esta situación sucedió hasta la mañana del 10 de julio en la mañana del 10 de julio 10 o 11 de la mañana aproximadamente estoy tratando de hacer lo más exacto posible quedaban solamente el subteniente Luis Cruz Martínez y unos cuantos soldados chiveros ya subteniente Luis Cruz Martínez que tenía aproximadamente 16 años y esperaba regresar a Curicó para terminar sus estudios primarios se les ofreció rendirse respetar la vida pero ellos rechazaron manteniendo la promesa efectuada por el capitán Ignacio Carrera Pinto y inician la última carga y fallecen en el acto ya cabe destacar que el coronel Gastó había solicitado a las fuerzas peruanas respetar la vida de unas mujeres que se encontraban con las fuerzas chilenas pero lamentablemente los montoneos no hacen caso de ellos todo lo contrario como dije anteriormente muchos de ellos poseídos por el opio se ensañan con ellas se ensañan con los heridos se ensañan con los caídos incluso del combate tanto así que hay testimonios que señalan por ejemplo de que algunos soldados chilenos que estaban muertos les cortan la cabeza y sus cabezas las colgaron en en esta suerte de lanzas que tenían iban con ellas celebrando por el opio estaban drogados estaban fuera de decir hay testimonios terribles a respecto ahora bien yo estaba hablando recién sobre testimonios ¿cómo sabemos del combate? bueno a diferencia por ejemplo de lo que sucedió en el combate naval de Quique el 21 de mayo donde conocemos los testimonios de los sobrevivientes porque muchos de ellos sobrevivieron al enfrentamiento naval en el caso del combate a la concepción sabemos por los extranjeros residentes e incluso por algunas fuentes peruanas ya ya vale lo que estaba mencionando anteriormente ya aquí por ejemplo hay un extracto de las memorias del coronel Juan Gastó que da cuenta un poco de lo que sucedió ese día extinguiéndose ya el día comenzó a clinar también la refriega pero el improvisado acueducto estaba ya completamente cercado a pesar de todo el enemigo continuó defendiéndose con inaudita ferieza hasta que la niebla y la oscuridad tornó la brega el intermitente tiroteo ya si ambos adversarios se mantuvieron al acecho toda la noche hasta que poco antes del amanecer del 10 de julio los carguilleros le dieron un furioso asalto del cual no se salvó ni uno de los 76 hombre que componía el destacamento enemigo es importante el testimonio de él porque avala lo sucedido también hay la prensa en la época que era bastante nutrida que seguía día a día los actos que estaban sucediendo este del eco de Junín este extracto es parte de una investigación que efectuó Eduardo que es licenciado de historia de la pontificia en la universidad católica y miembro de la academia de historia militar señala que según la disposición del jefe el coronel Gastón comandante jefe de la división de vanguardia atacó de la tarde el mismo día 9 a la guarnición de la ciudad de Concepción la misma que sucumbió por completo sin que se salvase ningún jefe oficial ni soldado la guarnición de Concepción constaba de 100 hombres al mando del comandante Cacara Pinto sobrino de Daniel Pinto expresidente de Chile este jefe murió heroicamente defendiendo el puesto que le había sido confiado dando ejemplo de valor a sus alternos que se batieron hasta el último momento haciendo frente a nuestros soldados que competían arrojo y decisión con enemigos dispuestos a dercar a sus vidas peruanos y latineros lucharon con desnuedo y encarnizamiento este es otro testimonio de lo que fue el combate yo no quise traer a colación para esta conferencia testimonios nacionales quise por la novedad y por para de alguna manera dar cuenta del hecho en un mayor contexto fuentes peruanas fuentes del lado contrario para demostrar lo que estaba exponiendo bueno está alislado del canto llegó el 10 de julio con los refuerzos que tanto estaban esperando los chilenos de la concepción desgraciadamente bastante tarde las fuerzas chinas que llegaron fusilan a los montoneros que habían quedado resagados y en un homenaje póstumo toma los corazones de los de Inacio Cacuera Pinto Julio Monsalamanca Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez y los meten en unos recipientes de alcohol para llevarlos a la capital a Santiago de Chile y actualmente los corazones de los héroes de la concepción se conservan en una cripta de mármol que se encuentra en la catedral metropolitana para los que son de Santiago cuando ya pase la cuarentena cuando pase la pandemia mejor dicho pueden pasar por ese por el templo y poder contemplar en esta cripta de mármol los corazones de los héroes de la concepción que se puede ver en la catedral metropolitana en uno de los accesos se han hecho muchas alegorías de los héroes de la concepción de alguna manera el ejemplo que dieron en este combate de no gandirse frente a la adversidad puede ser incluso muy parecido a lo que sucedió en Iquique ya con la gesta de Pratt esta litografía de Luis Fernando Cojas es un homenaje que le reactúa a Ignacio Caguara Pinto Arturo Pérez Canto Luis Cruz Martínez y Julio Món Salamanca esta es la revista Lira Chilena de 1904 a principios del siglo XX se efectuaron muchas alegorías a los héroes de la concepción asaltando el valor que tenían hay que recordar además que muchos de ellos casi el 80% el promedio de edad era 16 años ya eran muy jóvenes por lo tanto el sacrificio que efectuaron en la serpa peruana es algo que se debe destacar hasta hoy lo que ustedes ven acá es un diorama que se encuentra en el crecimiento Chacabuco que lo efectuó la Universidad de Concepción en 1982 con motivo del centenario del combate de la concepción ya muy pocos saben de esto yo he tenido el privilegio de estar en el crecimiento y poder ver in situ este diorama que se efectuó en homenaje a al centenario del combate de la concepción del 9 de julio ya se trató de representar lo más fiel posible el enfrentamiento histórico que les estoy contando en Concepción también se encuentra la ciudad de Concepción la ciudad que ha sido la parroquia Nuestra Señora del Carmen del Ejército este templo es una réplica del templo que se encontraba en la concepción al momento de producirse el enfrentamiento del 9 de julio ya prácticamente igual la fachada esta iglesia data del año 1998 aproximadamente o sea año sin aburrón y este es su interior en el interior del templo se pueden encontrar algunos óleos del combate a la concepción una que otra reliquia ya y otras muestras del combate ya esto especial se lo muestro a mis amigas y amigos que no son de la ciudad y también por supuesto de Concepción porque seguramente tampoco deben conocer este hecho voy a mostrar nuevamente la imagen que esta es la parroquia Nuestra Señora del Carmen y en el presente esta imagen de Google Maps así es se encuentra la iglesia de la Concepción en la actualidad esta es la iglesia donde las fuerzas chilenas se tuvieron que refugiar en el medio del combate del 9 y 10 de julio de 1882 yo ahora estoy tratando de estar atento de los comentarios que están efectuando lamentablemente como dije anteriormente tuve unos problemas técnicos para para empezar voy a a ver voy a contestar algunos aquí dice nuestro amigo aquí San Martín que claro lo que pasa es que él dice que la indignidad permanentemente se mantenía ebria por lo que vivían abundantes chuflays un licor bastante alcoholizante por eso actuaban de una manera incivilizada claro eso también es lo que contribuyó ese día además del opio se drogaban mucho entonces por eso cometieron atrocidades cuando terminaron los enfrentamientos quiero agradecer a quienes están viendo esta transmisión la verdad de las cosas es que quise traer a colación este tema quiero reiterar mis agradecimientos al instituto a su presidenta señora Ana María Ruiz a los socios y a quienes permiten que esté vivo porque lamentablemente como está pasando mucho en estas fechas se está olvidando aquello como por ejemplo lo que pasó el 21 de mayo ahora el 9 de julio que son fechas emblemáticas para nuestro país porque en el caso del combate a la concepción fueron 77 chilenos que dieron su vida a la ciudad peruana ya muchos de ellos como mencioné jóvenes personas que niños prácticamente que tenían toda una vida por delante pero que no se agendieron defendieron nuestra bandera hasta el final y que de alguna manera son un ejemplo en la lucha contra la adversidad reitero lo que dije antes puede ser un símil de hecho con lo que sucedió en Iquique que a pesar que el adversario el enemigo era infinitamente superior en número no se agendieron no se agendieron todo lo contrario hasta el último hombre cargó la bayoneta y lucharon hasta el final creo que esa es la mejor lección que nos deja lo sucedió el 9 de julio y producto del anterior cada 9 de julio se conmemora se realiza el acto del día del juramento a la bandera ya y se realiza desde el año 1939 esta fotografía la tomé de la ceremonia que se efectuó hace un par de años en la plaza independencia de Concepción estoy acá si me estoy morando un poco es porque estoy leyendo los comentarios quiero agradecer a quienes están comentando la presentación había una mujer embarazada de hecho dio a luz en medio del combate pero como están comentando acá y olvidé decirlo por tiempo ella lamentablemente es masacrada junto al bebé por parte de los de los indios que están ahí en el combate bueno lamentablemente tuve que hacer una presentación mucho más corta por los problemas técnicos que tuve de hecho ya estoy prácticamente a cuatro minutos del tiempo reglamentario pero como dije anteriormente me gustaría compartir con ustedes esta reflexión que les estaba contando de que es necesario recordar los sucesos del 9 de julio creo que es bueno desmitificar ciertos hechos que han sucedido en la historia en el sentido de que siempre se habla que la guerra al pacífico fue no hubo que participó todo el pueblo pero no hubo gente de la aristocracia por ejemplo no hubo gente que me entienden participaron de todos los tratos sociales ya fue una causa país entonces cuando yo lamento que historiadores ninguineen o bajen el perfil a este tipo de fechas como el 21 de mayo pasado la toma del morgarica que se conmemoró en junio o este acontecimiento que viene ahora que se conmemora ahora creo que no hace bien y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo creo que claramente es una suerte de afrenta a las chilenas y chilenos que dieron su vida en estos acontecimientos en estos enfrentamientos ¿entiendes? entonces de alguna manera por eso reitero mis agradecimientos al instituto por esta posibilidad de estos breves minutos de poder exponer sobre los sucesos de la concepción que insisto si bien se habla mucho pero poco se sabe de él poco se sabe tampoco de la figura del capitán Ignacio Cacuera Pinto que ojalá se hable mucho más ojalá las redes sociales se dé importancia al acto que efectuó él emulando de alguna manera lo que efectuaron sus antepasados antepasados próceres José Miguel Carrera Verdugo José Miguel Carrera Fontesilla etcétera entonces por eso considero muy importante recordar esta fecha y agradezco a quienes van comentando de la audiencia José Miguel Carrera de la audiencia